¡Enorme placer de saludarlos! ¡Al estilo del maestro arrancamos! Hay que animarse a soñar con lo prohibido, hay que arrebatarles descaradamente los sueños sin piedad, hay que escuchar esas palabras que esta tarde nacen de corazón a corazón, del corazón remendado, podrido, harto de soñar de un hincha detrás del alambre, al corazón del jugador. Palabras del que alienta para el que juega, del que canta para el que corre, del que grita obscenidades en el para avalanchas, para el que tiene el compromiso impostergable de bañar en sudor la camiseta en domingos como este. Son palabras que nacen del que fue capaz de putear al mismísimo Dios y señalarlo a él como el verdugo responsable de que estas banderas se hayan enterrado tantos años bajo esa sucia lápida del federal. Son palabras que nacen de corazón a corazón, por el orgullo, por el honor, por la bandera, por el barrio, por una ciudad, por tantas pieles tatuadas con el mismo escudo, por tantos y tantos ojos dejando caer y caer esas lágrimas mariconas que dicen otra vez que sí, que gritan convencidos otra vez que sí, que sí, talleres, que sí, que te cago amando, matador, que no me importa ni dónde ni cuándo yo te cago amando, matador. Hay tantas razones que unen esta tarde al hincha y al jugador. Es por un sentimiento, es por esa estupidez que llaman pasión, es por esa maldita costumbre de serle leal al mismo trapo, es por tantos años rogándole y rogándole a la vida que el dolor, que el dolor se hiciera costumbre para que no doliera tanto. Es para que la nostalgia de tu primera vez en una cancha y en los hombros de papá no deje de regresar jamás a tu cabeza y hacerte poner así, otra vez así, como solo talleres te sabe poner. Hay que soñar con lo prohibido, viejo, hay que arrebatarle los sueños a ellos acá, en su casa, en su tierra, sin piedad, no importa cómo. Hoy el mundo talleres tiene que soñar con todo, hay que profanar este templo, hay que vengar eso que siempre se fue con los otros, hubo mil funerales falsos y jamás pudieron venar este cuerpo, jamás. Hay que soñar con que al menos esta tarde, ¿por qué no esta tarde? Esta sana locura de pelear el campeonato puede hacerse verdad. Ya no más salvaciones milagrosas, ya no más ascensos salvadores, hoy, aunque sea solo hoy, Barba, solo hoy, está permitido soñar a lo grande, soñar a los talleres. Que arranque hoy y se termine hoy, no importa, no habrá reproches, ni quejas, ni hinchas, maldiciendo y fabricando broncas, pero hay que despertar de una vez esa bestia salvaje de adentro. Este gigante algún día tiene que dejar de apolillar, hay que dejar de mirar esas láminas del ayer y creer que se puede. Esta tarde se puede, talleres. Hoy el hincha, hoy el hincha deposita sus sueños en el jugador, le pide de corazón a corazón que esta tarde sea, él le jura aliento hasta la agonía, pero le suplica por favor que lo dejen su alma, no por ellos, por la camiseta. Y allí están, rezando, caminando descalzos por el pasto seco del jardín, mirando gastarse esa velita encendida delante de la estampita de la Virgen, allí están masticándose tres horas el mismo hueso en la sobremesa, devorándose la radio de los nervios, de la ansiedad, queriendo hacer algo, lo que sea, patear un tiro libre, tirarse a trabar con la cabeza, cuando la pelota vaya cerca del área, cerrar las manos de Guido, en algún remate de afuera, hacer fuerzas en algún córner, mostrarse, gritar, dámela, cholo, dámela a mí que yo la aguanto, a la salida de un lateral en ataque. Ese hincha, ese hincha que canta a la distancia será parte de la historia por el resto de su eternidad. El jugador solo será una partecita, solo unos meses, tal vez algunos años, el hincha quedará, el jugador se irá, el hincha será presente siempre, el jugador algún día se disfrazará de recuerdo también para siempre. Pero el destino señala que hoy, en esta tarde, acá en la bombonera, en su casa, en su tierra, el hincha y el jugador, hoy serán uno solo. Los sueños son los mismos, la necesidad es la misma, la camiseta es la misma. No hay secretos, y si no se da, es un juramento que no habrá reproches ni quejas, pero cueste lo que cueste, es hoy talleres, es hoy talleres. Hay que animarse a soñar con lo prohibido, viejo. Es de corazón a corazón, de un hincha al jugador, del que canta para el que corre, por el mismo objetivo, por el mismo trapo, y por el resto de la eternidad, por el mismo amor, viejo, por el mismo amor. Señoras y señores, desde la mítica bombonera de Buenos Aires, así arrancamos, para todo Córdoba, para el país y para el mundo, juegan a té, señores, y como siempre, o regan radio del viejo maestro.